Pa' componer un corrido, no hay que morirse primero Estos versos que compongo, se los canto con esmero De estos gallitos no hay muchos, menos de a pasta guerrero La pobreza desde niño, le ha cobijado en el frío Los golpes que da la vida, muy pronto abandona el nido Al poco tiempo ya andaba, en los Estados Unidos Como cualquier emigrante, la vida no le fue fácil Pero trabajando honrado, poco duro acostumbrarse Trabajando diagondía, de ahí empezó a levantarse Una canción preferida, se las voy a mencionar Sonora y sus ojos negros, nunca te voy a olvidar Cuantos recuerdos me diste, al pasar la frontera En un camión pasajero, de esos que van pa' Sonora Yo iba cansado y con sueño, cuando subió una señora Con unos hojazos negros, de veras encantadora Un saludo para la familia, Hernández Miranda No presume de riqueza, pero tampoco carece Le da gracias a la virgen, él siempre se lo agradece A donde quiera que él anda, Santiago está presente Si quieren saber su nombre, se los voy a mencionar Marcial Hernández se llama, Dorado le han de apodar Su sobrino, el mojado, siempre lo ha de acompañar Sin dejar de percibido, un gran tesoro encontró Esa mujer tan hermosa, la vida le regaló Dándole nueve retoños, obra de su gran amor En el año 87, nació su último engendrado Estas palabras que canto, él se las ha regalado Para que con un buen dueto, se la pasen escuchando Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta El amigo se valora, el amigo se respeta Si lo quieren conocer, las puertas están abiertas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!